Hola que tal, muy buenos días, como están? Espero que estén bien, bastante bien En donde quiera que ustedes se encuentren Así empezamos la mañana aquí en nuestro canal De mi pequeña familia Rudy pelando las verduras La Dali ya haciendo los infleles La Choma y la Rebe están aquí Haciendo ya los pedazos de carne Es un carnal ustedes Como dicen los mexicanos, es un carnal Entonces, esos son los pedazos Chiquitos será? Yo pienso que son muy grandes ¿Cuántos salieron en total? O sea que si va a haber comida en abundancia 63, porque se sacaron como 4 o 5 especiales Y libre la gallinita Y libre el menudo Ok, amigos míos Fíjense que la Choma Los que todavía están Como quien dice Y que es pues que va a haber pues así Así es Fíjense que la Choma hoy se casa Todavía tiene 3 horas De arrepentimiento Si se arrepiente nosotros no perdemos nada Porque ya hicimos la serie El que pierde son ellos Entonces Estamos muy felices Aunque lo dudo No va a pasar eso Y si pasa pues Que tenga que pasar lo que pase Como dijo aquel Lo que tenía que decir Se dijo y se dijo Y ya estuvo Bueno Primero que nada Yo quiero agradecer A todita la gente Que nos ayuda Que nos patrocina Que nos ve Que nos halaga Que nos maltratan A toditos A toditos En este día muy especial Quiero decirles que Gracias Porque a través de sus maltratos Nosotros hemos compuesto Nuestros errores Nosotros por sus halagos Nos hemos sentido muy bien Y pues Bueno Aquí estamos Entonces Ustedes Hoy me tocó Ahorita me tocó Que agarrar el teléfono A mi también Porque Ay Dios Todos nos volvimos locos Ustedes Sinceramente Ya no hallamos Ni para donde Agarrar nosotros Miren la Dalila No se va a caer Ya voy para arriba Ay ya va para el cielo Ya ve Ay no la Dalila Pero párese Hasta la punta Tiene un queso Solita ahí Y por último Ojalá que no se arrepienta Ay Dios No sabe con quien Se está metiendo Si se arrepienta Ah Lara Ahí está Vaya Así es Como estamos aquí En el canal De mi pequeña familia Ustedes Todos aquí unidos Ya dándole A lo que es A la arreglada De gallina Están las chicas Ahí ve Así es Para poder disfrutar De un rico almuerzo Caldo gallina Van a hacer Va Ahí estamos Caldo de gallina Con verdura Con verdura De arroz Así es Y fresco De horchata Natural Porque así Lo pidió una suscriptora Y también Mucha gente Ah bueno Se le complació Entonces Le va a complacer Y así se va a hacer Entonces Entonces no se despeguen Ustedes ahí Viendo este video Viéndonos Todo lo que vamos a hacer Aquí en general Porque hasta yo También estaba Bien Estaba Picando Lo que es La verdura Pero Luego El botan Lo llamaron Y fue a hacer Un sumandadito Entonces ya va a regresar Ustedes Él va a seguir Continuando Pero más adelante Nosotros videos Por el momento Pues está mi persona Aquí atrás de cámara Que soy yo Ahí está Que soy yo El novio La Dayana Ahí está Está bueno También de todas No se vale No son mentiras Ustedes Bueno si están Escuchando Y nos vayan A ver ellos También Saludos Especialmente Para todos Y hasta para Mi esposa También Que siga durmiendo O que descanse En paz Ahí sí Solo Dios Pura Son bromas Ustedes Esta Rebe me pone Aquí en mala No porque El que empezó No yo simplemente Estaba saludando Todas las chicas Ahí que nos Que nos Siguen Ahí está No Le tomo ese amor Secreto Chihuahua No lo diga Chihuahua Miren ustedes Estamos aquí En la casa De Darwin Ustedes Miren Que bonito Está quedando Todo Y Dalila Y como se llama Haider Este Están ahí Lo que es Inflando Las Las vejigas Le decimos Nosotros No sé Como le dirán Ustedes Por ahí O los Globes Ahí está Lo que pasa Que yo no puedo Que tengo la cámara Si no yo le ayudo A la cámara Míreme Que mire Hasta allá Deje esto Y eso Hasta aquí Vejo Va ¿Qué papas Debe? Este Jordani Jordani Aquí te lo voy A ver A ver Vení Vení Jordani Vení Saluda aquí A tu tía Flor Porque viene ahorita En el carro Pilapín Porque ahorita Viene Y te va A tu papá Traerla Trae juguetes Saludala Hola tía Flor Tírale un besito A tu tía Flor Ahí está La quiero mucho Decirle Ahí está Ahí está Ya perdió La Dalila Miren la Dalila Hasta roja Se puso Y la van a cambiar Dalila Solo para que se dé cuenta Ya no la quiere A mí siempre me cambian Estoy a punto De decir el sí Cuando Ni a Dios Me dicen Vaya Así es mi vida De desgracia Desgracia Pura lata Miren ustedes Qué bonito Va a quedar Todo esto De aquí Enfrente Que ya se amarró Ya se va a amarrar Le tengo esa Por favor Tenga Pero tampoco me asuste Le tengo esta también Es que verdad que no está En mero centro No Y no le dije que la amarrara bien Yo todavía le dije Bueno Ahí donde estaba El desvío De Santa Lucía Para acá Esa gran vuelta Que tiene Amarre Ahí 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 está Ahí levanta un poco más Miren ustedes Ya Le dimos Desde ayer Estábamos Todos nosotros Dándole aquí A lo que es Gracias a todas las personas Que ahí están siempre Pendiente de nosotros Y yo a veces Admiro a esas personas Tan lindas Va que Hay muchos canales Por ver Y ellos nos prefieren A nosotros Muchas gracias De veras Gracias ahí Que ustedes Pues también Nos están echando La mano a ustedes Que Dios los guarde Y los cuide Donde quiera Que se encuentren Ustedes Porque con la ayuda De ustedes Y de Dios Pues aquí estamos Nosotros también Seguimos avanzando Dándole ahí Con los videos Y eso todavía No termina Ustedes Todavía falta Para todas las personas Que nos vayan a ver En este día En esta hora Ustedes Se cumplió el día Que tanto esperábamos El anhelado Ajá Que tanto decíamos Supuestas veces Decían anteriormente Va de que Que se iban a casar Pero eran puras Así como bromas Y miren ustedes Bromas Se enamoraron El fin Sí la verdad De tanto casamiento Se enamoraron Las gentes Estas Ajá Y se van a ir De luna en miel Y hoy se firman Hoy sí Nada de que No quiero Que vivan Los casados Ahí está De veras Y que vivan Los divorciados Que vivan Los divorciados Que vivan Los viudos Ahí está Y que vivan Que vivan Los solteros Los solteronas Vaya Solo esas vejigas Van a poner Ve Porque estaba pensando Poner Que pusieran otro Aquí ve Y el otro En la esquina O ahí Tante Este Como le quede Mejor Y le vamos a poner A todos los palitos Aquí Para que Ah también Sí Pero más adelante Voy a estar yo Inflando ustedes Porque la Dalila No se apuran Ve Yo quisiera Que se enseñe Todo Pero ella no se apure ¿Y el botón Que infle? No Esa yo las hice Ella ya estaba Pelando Huizquil Tal vez ustedes Ya vieron Yo estaba ahí Pero Y me mandaron Para acá No es Rudy Que le da nervio La vejiga en la boca Y la rebe ¿Qué dice? ¿Cómo se siente En este día La rebe? Estás feliz Estás contenta Que les ríes Tienes hambre De todo un poco Tengo yo Vaya Bueno la verdad Es que uno Ni pudo dormir mucho Pensando ¿Cuántos suscriptores Van a venir? Créanme ustedes Que se van a ir contentos ¿Será que les vamos a hacer Alguna mala cara? ¿Será que Un montón de pensamiento Que daba vuelta En la cama Y hasta rechinaba Yo hasta el fin de tanto Fui a parar al sillón Ustedes Porque ya no Ya no había Ni donde quedarme No Yo le dije Me voy a quedar allá Porque si no No siento Y Me quedé Así Cerquita de la puerta Porque si oía Un ruido Pues dije Ya se levantaron Y me voy a levantar Yo también Por eso fue Que me quedé Neción Ustedes Ahí Esperando La bulla Pero Más bien Me asustaron Los chuchos Estaban ladrando ¿Ah? Solo ellos Se creen Pues cierto No creen ustedes Si quieren más tarde Les voy a enseñar La cámara Ahí tengo yo Tengo grabado Todo adentro ¿Para qué? Todo está abajo Todo lo que pasó Ya estuvo Todo abajo Si Lo bueno es que Jordani ya tiene otra tía Ya que vos tenés otra tía Ya va ¿Ah? Si ¿Ah? ¿Y cómo se llama ella? Jordani No la mire esa Tu tía Dali Otra 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 No La Dali Está roja La vamos a enfocar de cerca Miren A cómo se pone Puro camarón Camarón Pero Vamos a ser palios No Pero usted Cuando está en el fuego Cuando ya está en el fuego Está bueno Ahí cambió de color Ya Ahí está La choma Ya Camarón pelado Diga Pelando ya Lo que es la zanahoria Ustedes Para Hacer la sopa de arroz Para hacer la sopa de arroz Y luego el caldito Va Después van a poner Ese Ese apace Que está ahí Miren ustedes A ver si Va a alcanzar Ah bien Aunque sea uno Mis dos pedazos Que me den choma No importa Yo La molleja Le voy a dar Ah dios me igual Bueno También le damos Ahí me echa Dos patas Mollejas Y un par Y un par De pescuezos Ahí Conozco pescuezo Así es Siempre Quédense pendientes Nuestros videos Así es Entonces Ahí Quédense pendientes Ustedes Vamos Para toda Toda la gente Que más Tienen Ese aprecio Así es Y sigan Suscribiéndose Ustedes Porque está bueno Estos videos Van a estar Buenísimos Ustedes Ahí también El camperito Ha estado tirando Video Lo que es aquí Día de la boda Ustedes Ahí vayan A ver Y también No se les olvide Suscribirse Al canal El camperito Bueno gente linda Nos vamos a ir De este videito Y seguiremos Con el próximo Gracias entonces Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por vernos Se le agradece Adiós